Muy bien, señores, nos encontramos en las instalaciones de la biblioteca Casaranda. Estamos precisamente con el doctor Gonzalo Pérez López, quien es psicólogo clínico y psicoterapeuta. Doctor, buenos días. ¿Hay una edad representativa para poder adquirir lo que es la depresión? No, no hay una edad específica. Inclusive, según las investigaciones, se ha podido ver que hay fetos, fetos con rasgos, con características depresivas. Si un feto ya, ¿por qué? Porque el feto recoge el estado anímico, el estado emocional de la madre. Entonces, se le puede transmitir las emociones definitivamente de mamá. Y el estado y la depresión como tal, como un estado anímico, se puede contagiar, se puede transmitir. Puntualmente, hablando del tema de lo que es la depresión en adolescentes, ¿tiene cura este tipo de depresión que se desarrolla a tan temprana edad, sobre todo en jóvenes que de alguna manera van formando su carácter, su personalidad, y que de alguna manera no tienen las decisiones muy bien claras? La depresión, los estados depresivos... A ver, hablemos de depresión como síntoma, depresión como cuadro, y depresión como enfermedad. La depresión como síntomas que se pueden suscitar a temprana edad en los niños, y como tal, también se puede presentar como una enfermedad, si no es tratada a tiempo, porque lo que se trata es de intervenir oportunamente. Para eso están los profesionales de la salud. El primero que establece un contacto de salud, ¿quién es? Es el médico, ¿no? Es la enfermera, es el médico. Y el médico tiene que estar también capacitado, si no, pues como un psicólogo, un psiquiatra, pero tiene que tener los conocimientos mínimos de lo que es la salud mental. Lo que pasa es que vemos niños o adolescentes deprimidos, ¿ya? Después de haber pasado por un largo periodo de sintomatología depresiva. Y lamentablemente el sistema también de atención no permite que un médico esté, pues, 20, 30 minutos con un paciente. A lo sumo está 5, 10 minutos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, doctor? ¿Cómo nos percatamos de que nuestro joven o nuestro niño, que ya está pasando la etapa de jovencito, está en la adolescencia, está dando muestras o síntomas de que está atravesando por la depresión, que pueden ser muchos los factores que lo estén empujando, que lo estén llevando a esto, y que no tiene la confianza para poder, como padres, acercarse y comentárnoslo? Hay cambios definitivamente en su patrón diario de conducta. A ver, si un niño antes se levantaba sin ningún problema, qué sé yo, 7, 8 de la mañana, ahora tiene dificultades, tiene más sueño, quiere dormir, mamá no tiene ganas de levantarse. Su rendimiento, su rendimiento cae de manera abrupta. Eso es para que se den cuenta los profesores. Por otro lado, su autoestima se ve mellada. Hay algunas frases que podemos identificar en un niño, o en un adolescente. Mamá o profesor, no puedo hacer esa tarea. No soy bueno para eso. Pero hijo, hijito, inténtalo. O hijita, inténtalo. No, es que no sirvo para eso. No valgo. Entonces, hay una desvalorización como tal, como ser humano, como individuo. Y no solamente, claro, está en los niños, en los adolescentes, sino también en los adultos. Es eso. Cuando nosotros ya comenzamos a escuchar, y por otro lado, se aíslan, comienzan a aislarse de los demás del entorno, estar solitos, callados, adoptar algunas conductas extrañas, como, por ejemplo, hacer conversaciones, algunas conversaciones a solas, que nosotros llamamos las soliloquias. Son conversaciones con ellos mismos. Con ellos mismos, exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque se aíslan del contacto con los demás, con el medio. Son muestras, en todo caso, de que están ya atravesando por una depresión o cerca a una atravesa. Están en una sintomatología y pueden pasar a una, y pueden pasar a un cuadro, ya a una enfermedad como tal, de la depresión. ¿Qué podemos hacer, doctor, frente a esta situación? Como padres de familia, creo que somos los principales llamados a poder estar al pendiente de nuestros hijos y saber qué es lo que se tiene que hacer para ayudarlos. Los niños tienen que ser, a ver, evaluados periódicamente por un profesional. En este caso, por un profesional de la salud mental. Niños, adolescentes, es visto por un pediatra, no es así, que ve la parte más que todo somática, física, física. Pero también deben ser evaluados, ya por los psicólogos. Estamos, a ver, la Organización Mundial de la Salud, por los estudios realizados por psiquiatras y psicólogos, se ha determinado de que al año 2020, 2025, vamos a llegar con casos de depresión en hombre. Una especie de pandemia de cuadros, de estados, de enfermedades que tienen que ver con el estado de ánimo. En este caso, la depresión, amigos y amigas. Vemos niños que terminan con su vida, vemos adolescentes universitarios que no escatiman cuando están con su estado de ánimo pues totalmente por los suelos y son capaces de tirarse de un edificio, de la azotea de un edificio. Entonces, tenemos que, tienen que ser nuestros niños, nuestros adolescentes evaluados periódicamente y estar al tanto de su conducta. Porque mayormente vamos a encontrar una modificación así puntual en sus conductas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuáles son las conductas normales y las conductas anormales. O las conductas propositivas y las conductas negativas. Entonces, por otro lado, tenemos que estar, los padres, los que viven con pequeños, con niños, de alguna manera hacerse periódicamente una especie de higiene. Si no podemos acudir a un psicólogo, los adultos, una especie de higiene mental. Y para eso, diariamente, debemos, bien, procurar tener conversaciones propositivas, emociones que nos hagan de verdad que la vida tiene sentido y vale la pena vivirla. es eso lo que tenemos que transmitirle también a nuestros hijos, al entorno, a nuestro sobrino, a nuestros familiares y a nuestros amigos en general, porque resulta que a veces estamos quejándonos por todo. Si se asentó un bicho, si vimos, qué sé yo, y le damos un matiz totalmente negativo. Erick, Erick, Aaron Beck, perdón, el padre de la psicoterapia cognitiva, conductual, hablaba que no son tanto los hechos los que nos hacen daño, sino son la manera como nosotros interpretamos estos hechos. Por ejemplo, dos hermanos gemelos, muere la mamá de manera intempestiva, un accidente. Uno se pone a llorar y ahora qué va a hacer de mi vida, qué voy a hacer, ¿no? Podré salir adelante sin mi mami y otro dice, bueno, este es un mal momento, pero ya pasará, ahora sí, tendré que seguir en la lucha, en la brega. Las actitudes que de alguna manera te hace quizás, ¿no? El mismo destino, el mismo tiempo, ¿no? El que pueda de alguna manera ver la disposición del carácter para tomar las decisiones. Primero, ten la seguridad, el primero terminará sumiéndose en un cuadro depresivo, el otro no. Sacará fuerza, fortaleza, los recursos personales, naturales de todo ser humano y saldrá de ese problema, de esa dificultad. Ok. Gracias. 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 Gracias.